Si tienes sangre grupera, esto te va a gustar Ella es la mera pera, te la voy a presentar Bailaremos con la banda y duránguense también Sonia canta a las norteñas, aquí en Alegra TV ¡Epa Alegra TV Grupero! ¡Epa! Bienvenidos amigos y amigas que nos están viendo Muchísimas gracias por estar ahí, fieles con Alegra TV Grupero como cada domingo Yo soy su amiga Sonia Belestri, los saludo desde el foro Tecate El lugar de las estrellas gruperas y de los buenos espectáculos Quédense conmigo porque vamos a tener una superestrella invitada de Mazatlán, Sinaloa No les cuento más pero ya nada más que oigan Mazatlán, Sinaloa y es una garantía por supuesto ¡Epa! Llegamos a mi sección favorita de Alegra TV Grupero es la estrella invitada Y el día de hoy tenemos ni más ni menos que a un paisano de Mazatlán, Sinaloa ¡Sí señor! Roberto Junior y su bandeño, cómo no, la verdad que es uno de los artistas más carismáticos que he conocido Y es uno de mis favoritos definitivamente Hoy lo tenemos aquí con este sencillo que ya está promocionando muy fuerte por toda la República Mexicana Y que ya está ocupando los primeros lugares de popularidad Ni más ni menos que en estreno Ando Borracho, cómo no ¡Epa! ¡Epa! Amigos y amigas que nos están viendo por Alegra TV Grupero El día de hoy tenemos a unos paisanos desnacionales, ellos son ¡Roberto Junior y su! ¡Guau, señor! ¡Ay, pasaron! ¡Ay! ¡Ay, si me asusté, Roberto! No, la verdad que estamos contentísimos de volver a Oaxaca Bien contentos, saludos a la gente de Alegra TV Desde Mazatlán, Sinaloa, Roberto Junior y su bandeño En vivo y a todo valor de Oaxaca nuevamente Ya que hace un año, bueno, va a ser un año en febrero que venimos Y estamos contentísimos de volver aquí Sí, señor, Mazatlán, Sinaloa, presente, ¿verdad? Oye, sí, sí, nos comemos la S y la Z de repente Encantado de la vida que estés aquí La verdad que eres un artista y tu grupo que piden muchísimo aquí en Alegra TV Grupero ¿Qué hubo? ¿Cómo ha sido esta carrera? Tienes relativamente poco tiempo, pero la verdad con pasos agigantados Así es, bendito sea Dios, la gente nos ha aceptado muy bien Donde quiera que hemos ido Hemos hecho gira a nivel nacional con la regadora Bande Limón Y acabamos de firmar un nuevo contrato para hacer todo el año Este 2010 con ellos también Y pues yo creo que hemos logrado muchas cosas a lo largo de este año Y esperamos que en el 2010 vengan cosas nuevas Porque tenemos que superar al Guayabo Ellos no imaginan, a Quiero Más de Ti Y ojalá que vengan más canciones para que la gente cada vez nos identifique más arriba del escenario Claro que sí, ya están grabando su segunda producción discográfica, ¿verdad? Así es, estamos preparándola ya, yo creo que mañana tocamos en... Vamos a estar en Huatulco, perdón, vamos a estar en Huatulco Y de Huatulco nos vamos a Mazatlán y a grabar nuestra nueva producción discográfica Con la mano de Dios ¡Qué buena onda! Oye, por favor, preséntense Hola, yo soy Rafael López y toco la tuba Ok, mi nombre es Jesús Palomares, soy acordeonista Pues tú no necesitas presentación, vato Pero de todas maneras, mándales un mensajito aquí a tus fans ¿Qué tal, amigos? Soy Roberto Pérez, mejor conocido como Roberto Junior Un saludo a ti bien grande Un beso Hola, ¿qué tal? Yo soy Literia Altamirano, segunda voz de guitarra Pero también me puede decir papacito, ¿no? ¡Ahhh! ¡Eh, papapis! Hola, mi nombre es Juan Contreras y soy baterista de Roberto Junior Oye, ¿todos son de Mazatlán? No, eh, solamente él es de San José Iturbi Santo Tomás, Guanajuato, a un lado de Salvatierra Santo Tomás de los Plátanos como el nada va a ser De allá son el trono de México Él es de San Ignacio, Sinaloa, Huicas Sí, claro ¿Cómo no? Si me sé cada población de allá No, yo soy de Chele Él es de Cuautla Él es de Mazatlán, Sinaloa Muy bien, muy bien ¿Por qué no mandamos a este video que me encanta? Claro que sí, una canción que tuvimos la oportunidad de escribirla Para toda la gente que fue a ver la música de Roberto Junior El sudaneño, aquí les dejamos este video Cerveza, tequila y ron Para ahogarme en esta pena Alegra TV Grupero Yo soy la la cumbia Roberto Junior Subandeño Te queremos Roberto, te queremos Regresamos aquí con la estrella invitada de Alegra TV Grupero el día de hoy Roberto Junior Y su ¡Eso es todo! Oye que maravilla Las fans están pero vueltas locas contigo Es que mira la verdad hazle un close up César por favor porque tiene la carita así como que rompo un plato Eres tierno A ver si eres tierno La verdad si demasiado romántico Muy romántico Muy 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 Demasiado, 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 demasiado romántico Las fans y yo gritamos y nos desmayamos ¡Qué buena onda! ¿Quién es el más dragón del grupo? Así como que guau ¿Te encanta la comida? ¿Qué comes por todos lados? Imagínate la comida es lo mejor que podemos tener Hablando de comida mira yo sé que esto no lo has probado de producción Pásame la sorpresita que les trajimos Les trajimos un bocado así pero para los dioses Son chapulines Chapulines con ajitos Esto no lo habías probado vato Te debe ser una sorpresita que te tenía No lo había probado pero aquí hay varios chapulines A ver lo va a probar Chicas va a probar chapul ¿Verdad que sí? Mira tómalo allá César a sus fans que están diciendo que los coman Ahí como no Los tiraste vato no te hagas Riquísimo A ver otra vez porque no se vio que lo probaste vato Si no van a decir que lo estamos choreando Chapulines es chapulines Estos son hombres no fregaderas como dicen ¿Verdad? Bueno ustedes no se hagan que también los tienen que probar para que regresen a Oaxaca A nadie le gustan mucho digo Sí Y yo prefiero los camarones yo Yo también y al aguachile más pero los tiene que probar Mira prueban uno Yo no me van a querer besar la pan no me A poco Pero que no son besos en el cachete o son besos de lengüita y toda la cosa Hay veces que las mujeres pues se pasan y uno se tiene que sacrificar de alguna manera No no es cierto no es ningún sacrificio a veces pues hay que corresponder a la pan ¿Qué? Que si te entra el mezcal Que si te entra el mezcal dicen Por la pena que me agarren el doble fin Producción aquí lo vemos todo Producción ¿Hay mezcal? Si hay mezcal Lo van a probar ahorita Porque a quien alegrate Porque aquí en Alégrate Porque aquí en Alégrate La Horseield es una probadita no no estamos como que echando este o sea incentivando aquí a la juventud a que todo me da porque bien no a las drogas y alcohol pero esto es algo típico de oaxaca que es importante que lo pruebe la gente que viene va a quitar el mal aliento la chapulina hoy estamos muy contentos aquí pero pues tienes que ir a atender a tus fans muchísimas gracias este fue un era un encanto por un honor tenerlos aquí gracias por todo por todas las facilidades y bueno porque no mandamos a este vídeo que me encanta que habla de algo así como que muy peculiar guayabo me lo dicen mis amigos con las poqueras que canta parece el vampiro ya acá te del guayabo que te vas a ir al patio hasta nada ahora está hasta está comelo no le cambies quédate aquí en la lera tv en casa tengo un guayabo frondoso que está sabroso me la subo a cada rato y no se me quita el antojo el gol es de guayabo alegra tv grupero